Ya está dentro del barrio de José Hernández. En el aire quedaron las palabras del alcalde de Río Negro cuando anunció en agosto de 2013 que en esa localidad sí se construiría un parque educativo pero con recursos propios, después de que no ganara el concurso por el que se eligieron los 80 municipios beneficiados. Vamos a destinar alrededor de 2.500 millones de pesos, donde tenemos una partida del 50% para este año y el resto para el 2014. Río Negro tendrá su parque educativo. Dos años después su posición frente al tema es contraria. El parque educativo es un capricho y un gobernante que se le metió en la cabeza que todo municipio de Antioquia debería tener una construcción. Habitantes del municipio lamentan la decisión y sienten que Río Negro se queda rezagado en este tema frente a otros municipios. Siendo la capital del oriente, que no tengamos un parque que para todos, pues los que van a negar les ha parecido algo muy, muy importante. El magisterio también cree que es una desventaja, más aún cuando este municipio es certificado en educación. Nosotros sabemos que todas estas obras son en bienestar de la juventud, del desarrollo educativo que es lo más importante, que es una apuesta nacional. informó para Teleantioquia Noticias Weimar Londoño, conectado desde el municipio de Río Negro.